Tenemos un templo muy hermoso. Vamos a ver qué les parece este hermoso templo de aquí de Moncitlán que se llama Santuario de Guadalupe. Aquí tiene su torre, muy bonita. Y también, como podemos ver, se encuentra aquí por la calle de Álvaro Obregón, a media cuadrita de aquí de la terminal de Moncitlán, en la calle Fernando Vargas. Vamos a ver qué les parece por dentro, aprovechando que hoy me tocó suerte y está abierto. A ver, vamos a ver, amigos, por dentro, a ver qué les parece. Aquí está el letrero donde dice que la abren. Dice, Santuario de Virgen de 7 a 8. Bueno, pues vamos a pasar para adentro para que la veamos. Y vean qué bonita está. Hay muchas bancas. Santuario de la Virgen de Guadalupe, de aquí de Poncitlán. ¿Qué les parece, mis amigos? Está muy bonito este santuario. El pozo Santuario. Aquí tenemos un hermoso altar, aquí abajo, en el atrio, aquí del Santuario de la Virgen de Guadalupe, aquí en Poncitlán. Como pueden ver, está muy hermoso. Muy bonito. Aquí tenemos un letrero que dice, Santa María de Guadalupe, donado por el Señor Domingo Montes de Consagración, 9 de diciembre de 1985. Juan Luis, don Antonio Isagún. Este es un hermoso altar. Un bonito santuario. Hay coronas de Cristo también, muy bonitas. Como pueden ver aquí, este es el santuario que se encuentra en Poncitlán, Jalisco. Está muy bonito. ¿Qué les parece, mis amigos? Bonito el santuario de la Virgen de la Lupe en Poncitlán, Jalisco, Médico.